Muy buenas tardes, es un placer estar aquí. Estoy muy contenta de presentar esta mesa panel que se llama Narrar el Caribe desde los espacios de la ficción, memoria, tradición oral, música y cine. Les comento que esta mesa, los participantes, todos son becarios y ex-becarios de un proyecto de investigación que se llama Representaciones Literarias de Insularidad en escritores de Yucatán, Belice y Guillana hacia un modelo de cariño intelectual. Todos los chicos aquí presentes o están terminando la tesis de licenciatura o recién han terminado y estos son, en algunos casos, investigaciones nuevas a partir de esa primera experiencia investigativa y en otros casos es vinculado directamente a la primera investigación que hicieron para la tesis nutricional. Entonces, realmente es un gran esfuerzo que están haciendo esos jóvenes investigadores de información y realmente es un placer poder trabajar con todos ustedes. Les presento rápidamente los ponentes que tenemos. Tenemos a la licenciada Susana Pagadas Rosado, tiene un trabajo sobre una escritora de la Guillana que se llama One Works Without, Reconfiguración Metafólica y Interestual de la Vivencia Mítica, a partir del rol de Matthew Naima, un título muy largo. Susana Pagadas es la primera exponente y nos va a explicar en detalle. El segundo presentador, Daniel Alberto Can Caballero, también licenciado, recién titulado, y va a presentar sobre el relato de una identidad del movimiento, el caso de Marina París y la refracción de la historia de Marina y su valor, de María Santos Pérez, escritora puertorriqueña. Sigue Adriana María García Melvíola, también trabajando sobre Puerto Rico, aislamiento, dinámica, dipertinencia y no pertenencia en el cano puertorriqueño y el bayú en Luisiana. Ahí, el vínculo con el proyecto es realmente parte del abordaje de los espacios del Caribe Continental, en este caso del sur de Estados Unidos y Luisiana, en el paralelo de Luisiana. Y continúa a ver a Luis Sacún con el trabajo, bailamos a Puerto Rico, la evolución del nacionalismo, la borinquenia. La borinquenia, para los no puertorriqueños, es el hino nacional de Puerto Rico, y es un trabajo interesantísimo, espero que les interese mucho. Cerramos la mesa con Pahir Arroyo Méndez, que trabajó con Gabriel García Márquez, que muchos conocen como canónico de la literatura latinoamericana, pero no olvidemos que la obra de García Márquez es parte de su vivencia del Caribe colombiano, y en particular Pahir trabajó con la Guajira literaria de Gabriel García Márquez. Entonces, decía que se había casi como la península de la Guajira, o la península de Yucateca, que se inserta en el mar Caribe. Entonces, pues, bienvenidos todos. Empezamos con Susana Varadas y One Who Works in the Dark. Y fin. Gracias, Maggie. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, y muchas gracias por estar aquí. Comienzo mi presentación, ya Maggie les ha presentado el título. Lo que vengo a compartir con ustedes el día de hoy son los primeros resultados de una investigación nueva que parte a partir de mi primera exploración en la tesis de licenciatura con las relaciones existentes entre construcciones metafóricas y relaciones intertextuales. La novela de Ventrilo Westdale fue publicada por primera vez en 1997. Es de una autora llamada Pauline Melville. Lo que yo planteo sobre la novela es que los tres planos narrativos, y en un momento más veremos cuáles son estos, se configuran a partir de zonas de contacto. Estas entendidas como Son estas relaciones asimétricas entre dominación y subordinación las que yo veo representadas en la novela a partir de la construcción de dos sistemas de creencias, uno basado en la razón y el otro basado en el mito. Y como vemos en la balanza, siempre están subiendo y bajando en función de quiénes sean los sujetos que están narrando esta historia. Lo que yo propongo aquí es que la novela de Melville, The Ventrilo Westdale, busca estrategias para lograr una relación e intercambio dialógico entre estos dos sistemas de creencias, con el objetivo de construir una nueva forma para narrar las identidades del espacio en el cual la novela se desenvuelve. Que en este caso, como comentaba Maggie, es Guyana. Esto lo vemos como una constante preocupación para todos los personajes, principalmente en una de las protagonistas, Beatrice, quien se pregunta a lo largo de toda la novela qué era lo mejor, si preservar sus propias tradiciones o permitirse tanto ella como el grupo guapisiana al que pertenece, cambiar estas mismas tradiciones. La novela empieza así. My biographer, the noted Brazilian señor Mario Andrade, got it wrong when he consigned me to the skies. My name translated means one who works in the dark. You can call me Chico. It's my brother's name, but so what? Where I come from, it's not done to give your name too easily. Esta introducción y referencia explícita a Mario de Andrade nos permite vincular a este rol narrativo con la figura de Macunaima, un héroe sin carácter. Personaje construido a partir de los mitos encontrados en la región, pero Andrade lo construye como una respuesta a una búsqueda constante por la construcción de una identidad nacional brasileña. Es lo que nos presenta Lins Ribeiro en el trabajo que hace en el cual compara el trasfondo mítico de la figura de Macunaima con el Macunaima literario que construye Andrade. Él nos dice que lo que Andrade buscaba era unificar los sistemas simbólicos de Brasil tomando como base aquello que se consideraba lo primitivo. Lo que la novela de Melville plantea aquí entonces es el cuestionamiento y la reescritura en primer lugar de eso. ¿Qué es lo primitivo? ¿Qué es lo nativo? Esta siendo una categoría que vamos a encontrar en oposición a la construcción estereotípica que vamos a encontrar sobre los nativos de Guyana que los clasifican o los califican siempre como símbolos de soledad, de retraimiento, de pureza. El cuento del ventriloquo cuestiona también la fijación de paradigmas y de definiciones en torno a estos calificativos que he explicado anteriormente y en torno también a la idea de que la identidad es algo individual que no tiene por qué tener relación con otros para poder construirse en su totalidad. Melville cuestiona eso. Y nos va a cuestionar también la búsqueda del origen partiendo desde la misma referencia de Makunaima. Makunaima, si bien tiene como su primer encuentro explícito o lo que se nos viene primero a la cabeza en la novela de Andrade, también es una figura mítica que tiene muchas vertientes diferentes en todo el territorio de Guyana. El prólogo de la novela cierra así, con Makunaima, chico, diciéndonos Now, alas, fiction has to disguise itself as fact, and I must bow to the trend and become a realist. Oh well, as they say, monkey got a tail to be in fashion. That's all for now, folks. The narrator must appear to vanish. Lo primero que notamos es un uso del lenguaje popular, cotidiano, lo cual nos ancla al rol de Makunaima directo a la experiencia del uso del lenguaje en el territorio de Guyana. Y segundo, vemos cómo el rol de Makunaima comienza a funcionar como una estrategia de desprendimiento epistémico, entendiendo este desde las propuestas de Miñolo como la búsqueda constante de contrapartes, de contrapartes para los binomios como establecidos por una lógica colonial de superioridad e inferioridad, pero esta búsqueda se hace a partir de las experiencias y la memoria propia de quienes están construyendo estas historias. Y en este caso es el pueblo huapiciana. Lo interesante aquí es que Makunaima nos permite conducir las experiencias y las no historias, aquello que no se cuenta, que se deja en los márgenes del pueblo huapiciana, a través de un paradigma realista que, según Wilson Harris, imperaba en la novela de las Indias Occidentales a inicios del siglo XX y durante todo el XIX. Y esto es con el fin o el objetivo de deshacer los marcos de referencia ya fijados, aquello ya establecido, lo unitario, lo que no va a cambiar. Y, siguiendo a Harris, tilt, the field of civilization, inclinarlo, so that one may visualize boundaries of persuasion in a new and unsuspecting light. Es en esta visualización de las fronteras de la persuasión desde nuevas perspectivas que yo apuntalo una posibilidad para narrar las identidades de una manera diferente. Empiezo explicando rápidamente los planos narrativos de la novela. Desde mi análisis, estos son tres, y se tejen a partir de las experiencias de la familia McKinnon. La familia McKinnon comienza con Alexander, un Scotsman in his 30s who prided himself on being a free finger. McKinnon llega a la región de la tribu huapiciana desde Jamaica. Él enferma mientras está en la sabana y es ayudado por la tribu huapiciana a la que pertenecían Maba y Zuna. Una vez que Alexander se recupera de su enfermedad, se le da la opción de quedarse a convivir con la tribu y él lo hace. A la larga, se casa, cuelga su hamaca junto a la hamaca de Maba y el papá de Maba le da la opción también de casarse, de colgar su hamaca, junto a la de Zuna, que era hermana de Maba. Esta es parte de una tradición del pueblo huapiciano. Tiene hijos con las dos, siendo Dani y Beatriz los protagonistas de este primer plano narrativo que apuntalo, que es una relación incestuosa. Una de las primeras cosas que le explican a McKinnon al entrar a la vida de la tribu es que no tenía ningún sentido intentar hacer algo para cambiar los hechos de la vida cotidiana porque esta era an illusion behind which laid the unchanging reality of dream and myth. Lo que no cambiaba era la cambiante realidad del mito porque siempre se mueve, porque tiene diferentes vertientes, pero lo que no cambia es la presencia constante de vivencias míticas, siendo la culminación de estas el incesto entre Dani y Beatriz. ¿Qué pasa? ¿O qué se dice? El mito que está detrás del incesto o que lo explica es que dos hermanos se convierten en el sol y la luna y que cuando se encuentran y hacen el amor hay un eclipse. Para la tribu huapiciana el hecho de que Dani y Beatriz tuvieran la relación incestuosa se explica a través de la experiencia de un eclipse que ocurre al mismo tiempo. Para McKinnon el enterarse de que sus hijos habían cometido incesto a pesar de que se preciaba de ser un libre pensador esto lo choquea y lo hace preguntarse por qué había estado ahí tanto tiempo. Y como resultado de esta experiencia directa con la experiencia mítica que se hace carne para estos tres personajes la realidad o el mundo real empieza a emborronarse. Para McKinnon todos los 25 años que había pasado en Guarunawa se sintieron como un sueño al enterarse o al entrar de lleno en contacto con esta experiencia mítica. Dani que antes había sido uno de los jóvenes digamos como más prometedores de su tribu se convierte en un hombre cruel gordo y borracho cuyo mundo real en el que se desenvolvía era únicamente la bebida y la mala relación familiar. Y para Beatriz cuya experiencia en Guarunawa culmina con ella saliéndose y yendo a Canadá donde contrae matrimonio y tiene cuatro hijos el recuerdo de esta relación que había tenido con su hermano implicaba que por un momento su vida con Horacio y con sus otros hijos parecía irreal porque lo que se volvía real era el el mito. Voy a brincarme un poquito el segundo plano narrativo por tiempo en cuanto a la relación de Rosa y Chofi Chofi un descendiente de Alex McKinnon cuya relación de aventura con Rosa provoca la muerte de su hijo. Hay una una relación entre estos dos en los que según April Shemak Chofi juega el papel del informante nativo porque le empieza a contar a Rosa experiencias míticas y directas de la tribu huapiciana que ella no entendía por ser una racionalista y esta experiencia culmina en una tradición incompleta el nombre de Chofi significa Fast Flowing Waters pero se hace un teléfono descompuesto con el significado de su nombre y los miembros de una compañía que buscaban combustible terminan pensando que Chofoye significaba explosión y entonces van a explotar el subsuelo y ven a un niño corriendo y le avisan Chofoye Chofoye pero para el niño este era el nombre de su papá entonces corre directo hacia donde está la bomba y el niño explota y la muerte ocasiona el regreso de su familia al interior de la sabana y nos dice Shemak la narrativa realista esta que es Conde Macunaima termina con el retorno a la tribu con una alejación enajenación completa de la nación y de aquello que podríamos llamar internacionalismo llegamos rapidísimo al tercero que es Macunaima como narrador ahora sí el cuento del ventriloquo para lo cual Macunaima se apodera del rol de narrador desde el inicio I lay claim to the position of narrator este rol como narrador deriva de su habilidad casi innata para el ventriloquismo y él explica yo puedo reproducir perfectamente la llamada de apareamiento de cualquier pájaro de cualquier bestia en las amazonas y lo empecé a hacer tan pronto como pude hablar y es aquí donde entra la relación con Macunaima el mito Macunaima o Macunaima que es el hacedor del cielo y de la tierra para los macusis era uno de los hijos gemelos del sol y él y su hermano se pueden ver como héroes para dos tribus diferentes y a lo largo del trabajo Roth menciona que también otras tribus de Guyana hacen mención de Macunaima lo que siempre o lo que más resalta a lo largo de las caracterizaciones de Macunaima es su capacidad para transformarse es el que se se transforma siempre y en la novela el narrador Macunaima nos explica que él tiene una experiencia desdoblada del mundo en tanto que su corazón era un loro y estaba fuera de su cuerpo ¿no? entonces la cualidad de Macunaima como ventríloco como un hombre que tiene corazón de loro nos lleva a la idea de que esta capacidad de ir transformándose constantemente tiene relación con con cómo entendemos el mito a partir de las propuestas de Harris que es un medio de transformación a través del cual se puede establecer un diálogo para entonces convertir este mito y su capacidad de ir narrándose constantemente en un agente de transformación para el medio en el que se cuenta eso es lo que pasa con Macunaima porque él repite la historia y a través de su voz nos permite escuchar las voces de los protagonistas porque él al ser ventriloquo nos permite escuchar las voces de los demás entonces a través de Macunaima reconstruimos las creencias míticas y experiencias cotidianas de la tribu huapiciana como una zona de contacto pues el acto realizado por Macunaima es lo mismo que Harris denomina como the act of seeing through plural masks which produces mask series that include the cross-cultural womb of space quiero terminar rápidamente con el hecho de que Macunaima al final de la novela se le hace imposible decidir o dar una respuesta fija al planteamiento de la novela es mejor que nos guardemos para nosotros o que nos aventemos a la piedad del mundo y cambiemos no puedo decidirlo y entonces retorno al cielo y me regreso a la constelación de estrellas a la que Andrade me había consignado pero este final que Melville da no es una o no lo interpreto como una imposibilidad de encontrar estas estrategias de diálogo sino como una respuesta que apunta a una diversidad o pluralidad porque estando en las estrellas Macunaima es uno y diverso porque es una constelación la de la la osa mayor entonces no es una estrella es varias que forman una misma y en ese en ese ser uno y diverso encontramos también que estando en la constelación encontramos ese momento o espacio en el cual su identidad como nativo no es fija sino móvil y múltiple lo cual nos permite seguir a Melville que en su ensayo Beyond the Pale nos habla de que esto es o este debe de ser como el papel de de estas estrategias levantar la duda mover los los juicios cambiar las fronteras y desfijar lo aquello que está fijado eso es lo que hace Macunaima gracias muchas gracias Susi continuamos con Daniel Caballero ya nos trasladamos desde Puerto Rico aquí vamos a quedar un ratito con tres ponencias y este Daniel nos va a trabajar con este María Santos bueno pues muy buenas tardes gracias por por estar aquí y pues gracias por la oportunidad de presentar este trabajo aquí junto con ustedes lo que yo vengo a presentarles es parte o formó parte de una investigación que hice durante la licenciatura en literatura latinoamericana en una tesis llamada rumbo a una identidad oceánica relatos de identidad a través del habla y el movimiento en cuatro cuentos puertorriqueños que estuvo bajo la dirección de la presente doctora Margaret Shrimpton en aquel momento entonces lo que yo vengo a traer aquí es más que nada una exposición de los resultados en torno a un caso particular el análisis del cuento de Marina París perdón Marina y su olor de Mayra Santos Febres ok muy bien entonces quiero iniciar con este epígrafe que dice una literatura continuó noreña es más que una serie de libros una literatura por más restringida y menor que sea como la puertorriqueña o la de otros países de América Latina y del mundo no puede limitarse a ser una sucesión sin fin de libros hay que enfrentarse a algo y creo que este fragmento que tomo de la novela Simón de Eduardo Lalo que fue una novela que aquí en Torino me pegó bastante y me ha encantado me movió creo que representa parte de lo que como trabajo como nuestro trabajo como investigadores hay que hacer que es enfrentarse a algo siempre y en este caso en los contextos que vivimos en nuestro panorama actual analizar la literatura se convierte en una necesidad vislumbro a esta literatura como un espacio de encuentro una zona de discusiones históricas que no tuvieron un contexto donde desarrollarse que no tuvieron una voz que antaños se han querido desplazar hundir y silenciar el propio Kamau Bradway en una entrevista con Wings en la introducción a Danzantes en el Tiempo antología poética nos dice hay que empezar por ahí porque empezaron por decirnos que no teníamos historia y reafirmo es esto a lo que nos debemos enfrentar a la supuesta idea de que no hay una historia que pueda digamos alinearnos a un origen o a un proceso de nosotros como hijos de nuestro tiempo había puesto también este epígrafe de Mutabaruca que dice this poem is just a part of the story his story her story our story the story is still untold this poem is no secret you need to know what will be said next in this poem this poem shall disappoint you because this poem is to be continued in your mind 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 your mind les prometo que Mutabaruca lo dice mejor que yo bien para ir avanzando en este caso decido centrarme más que nada en el caso puertorriqueño el caso puertorriqueño que me ofrece a mí o sea que surge a partir de un corpus de cuentos que ahora les voy a mencionar cuáles fueron en aquel momento y del cual me decanto para presentar a Marina y su olor de Mayra Santos Febres el caso puertorriqueño va con un paradigma de movimiento lo que me interesa a mí es el movimiento de los personajes a través de esos espacios que vislumbro como circuitos o centros o centralizaciones del poder que están imponiendo una forma de identificación de esos sujetos representados aquí con Marina con Marina París que les han impuesto una identidad o una forma narrativa de su identidad a partir de esa misma imposición por supuesto que dentro de la investigación observé también una relación neocolonial con los Estados Unidos y a través de esos cuentos puertorriqueños que son que fueron Paiso un relato de la inmigración el fondo del caño y un negrito que ambos publicados en 1950 la guagua aire de Luis Rafael Sánchez y Marina y su olor la cual me voy a centrar más adelante de Mayra Santos Febres aquí la región una región Puerto Rico representa una región donde germinan las más deliciosas contradicciones y se suscita un perenne carnaval ontológico ambos como estrategias de supervivencia la máscara que siente y el travestismo de las mismas identidades citando a Mayra Santos Febres y algo que yo considero también una negociación de las identidades que se va a afiliar con el pensamiento de Stuart Hall estos fueron los cuentos decido centrarme en Mayra Santos Febres y para poder platicarles del análisis sobre los resultados me permito redatarles brevemente cuál es la historia de Marina París Marina París es una mujer o sea se empieza diciendo como una mujer que está repleta de encantos ella desde muy pequeña había tenido o tuvo la habilidad me voy a parar porque puedo explicarlo mejor la habilidad de comunicarse con las personas o comunicarse con las poblaciones a través del olor ella puede producir olores quemando su cuerpo y esos olores surgen a partir de una memoria o de la experiencia del mismo entorno por eso va a ser muy importante cómo experimenta los espacios cómo se mueve a través de ellos seguidamente Marina París trabaja en un lugar llamado el Pinchimoca donde atendía la cocina más tarde cuando fue creciendo su mamá se preocupa por ella por el efecto que tienen esos olores sobre los hombres y la mamá trabaja en una casa señorial de los llamados Velázquez donde tiene que enfrentarse a una discriminación por asimilación laboral como una situación doméstica y además una violencia sexual a partir del hico de los Velázquez Hipólito que ella nombra muy graciosamente como el Esculapio bueno entonces al último casi llegando a lo último Marina París conoce a un tal Eladia Salamán y comienza a generar esos olores y comunicarse a través de ellos con él y más tarde cuando la descubren la nombran o la castigan llamándola una negra una negra apestosa y ella dice que de cantazo se le borró la memoria y ya no podía producir nuevos olores hasta que en un momento cuando estaba trabajando volvió otra vez a Eladia Salamán la fue a visitar y entonces regresa una vez a memoria la capacidad de producir olores pero el niño hipólico la ve y la acusa a la mamá la acusó va y le dice bueno si me dejas decir textualmente lo siento a María San Luis si me dejas tu parte de las tetitas que tienes con el trabajo y de parte te ahorra los regalos de mamá que dice esta condición sexual entonces lleva a Marina a un punto de ruptura en el cual expide un olor que derrumba al niño hipólico hipólico y dice al final después de inundar toda la casa de colores inconexos para que ahora si digan que los negros apestan ok teniendo en cuenta esta historia entonces lo que emerge del análisis de las dinámicas de Marina París en el texto de Mayra Santos Febres se empalma con mi preocupación por la búsqueda de una identidad que se construya a partir de un relato autónomo pero como comenzar un relato autónomo si antaño se ha querido silenciar esta misma autonomía de esos sujetos que experimentan esta discriminación considero como mencionaré un poco más adelante que Marina es esta propuesta de dicha identidad de una identidad que se ha puesto en movimiento que se ha desenraizado de una historia oficialista para expandir esas raíces rumbo a las nuevas posibilidades de narrar y negociar la identidad al desplegar una autonomía de su voz y al reivindicar la memoria de aquellos que la antecedieron resignifica el peso cémico de la carga histórica que yace en su piel Marina se postula como una ubicación haciendo uso de su voz en el momento que menciona en el momento apoteósico que menciona para que ahora digan que los negros se apestan entonces parto también de la idea de que hablar es una forma de ubicarse en el mundo su movimiento el movimiento de Marina en el tejido provoca la refracción de la historia y la representa como un ecosistema simbólico que represento con el mangle rizoma la idea del mangle rizoma que deviene de un pensamiento del pensamiento de Deleuze y Gattari en Mil Mesetas Esquizofrenia y Capitalismo su introducción Mil Mesetas una edición del 2006 la cual consulté y que se empalma también que luego Edward Glissant o un teórico y poeta martiniqueño del Caribe retoma y genera la idea también de la relación me centraré en el movimiento de Marina por los espacios de aislamiento que limitan el relato de su identidad como les mencioné ella se va a mover por ejemplo del lugar del Pinchimoca hacia la la casa señorial bueno continuamos para ir avanzando con esto brevemente les voy a decir más o menos en donde se ubica el pensamiento en el que yo me estoy moviendo la idea de un sujeto me centro sobre todo en la metáfora del océano que es el continuum que empieza a relacionar tanto el arco insular como el arco continental en una serie de relaciones que en este caso particular son a partir de la negritud que si bien no es el único caso que hermana las condiciones en el caribe es en la cual yo me centro a partir de la condición que Marina París me ofrece a través del cuento toma en cuenta la idea de la relación de Glissant y la unidad submarina de Bradway como elementos analíticos es decir una historia que es submarina soterrada y una relación o una teoría de la relación como una poética a través de las experiencias de sus sujetos que hermanan las condiciones de discriminación en este caso por supuesto también me baso en la idea del movimiento y la piel como una forma narrativa de presentar un lenguaje autónomo que puede desafiar a una oficialidad histórica y por supuesto me siento en el sujeto en este caso el sujeto es Marina París también tengo la idea de Unity Submarine Breathing Air y la identidad es una narración bajo el pensamiento de Stuart Cull y como un conjunto de la identidad es un conjunto fractal de relatos a partir de la experiencia del sujeto en este caso fue el capítulo 3 en esta la piel histórica entonces planteo la idea de una piel histórica capaz de generar un nuevo lenguaje y me centro en esta capacidad de Marina de utilizar los olores como un código subalterno que posibilita un rodeo siguiendo también el pensamiento de Glissant en el discurso antillano de rodear el centro de poder para generar un lenguaje totalmente autónomo por ejemplo Glissant nos dice el esclavo confisca el lenguaje impuesto por el amo lenguaje simplificado apropiado para las exigencias del trabajo y lo llevan al extremo de la simplificación tú quieres reducirme el tartamudeo yo voy a sistematizar el tartamudeo ya veremos si logras entender cito de Glissant ahora bien vamos ya centramos en Marina Marina yo vislumbro dos momentos claves cuando está en el momento trabajando en el pinche moca y luego pasa al momento de que es Marina dentro de la casa señorial de los Velázquez esta idea de dos momentos Marina está viviendo una imposición a través de la narración de su identidad en la cual de alguna manera vuelve otra vez a la misma condición estar limitada narrativamente en su identidad a partir de los espacios de poder en los que ella se mueve o está siendo limitada esto crea dentro de mi particular óptica un circuito cerrado este circuito cerrado limitando esta narrativa de la identidad va a generar la idea de un peso histórico o un circuito cerrado a partir de la condición racial que está vislumbrada en la piel y la piel entonces está comunicando un peso histórico que más tarde Marina Marís va a romper o va a fragmentar a través de su de su concientización y de una abolición de su propia y una negociación de su identidad entonces cuando llegamos casi al final les mencionaba que Marina París se levanta habla y dice para que vean que si los negros si apestan con eso genera la idea de una discontinuidad en el circuito esta discontinuidad en el circuito ante la ira al verse nuevamente presa de este Marina no puede encontrar la magnitud de su olor y esboza una sonrisa victoriosa pues la subjetividad de su cuerpo había desbordado la frontera racial Marina con plena conciencia de su habilidad para usar los olores resuelve inundar la casa señorial con aromas inconexos desligados lo que obligó a que nadie en el pueblo quisiera volver a visitar a los Velázquez nunca más la inconexión provoca una discontinuidad desligando la relación de Marina con el centro hegemónico de esta casa señorial en la decisión de utilizar su olor como una posibilidad de rememorizar de memorear ella fractura el circuito invierte los papeles y expande las raíces de su identidad hacia la posibilidad o de nuevas negociaciones de la identidad es decir que ella desenraiza la condición racial dentro de una historia oficialista hacia la refracción o la expansión de nuevas posibilidades de una historia narrada posibilitando así nuevas formas históricas ya para finalizar en todo este entramado en este análisis bastante rápido que les he contado acerca de el papel que tiene Marina dentro de este cuento yo observo que Marina resulta ser casi un cristal diáfano a través del cual y tomando la idea del prisma newtoniano la luz o sea la historia como un halo de luz unidireccional dentro de una cámara oscura se refracta en un en un espectro lumínico es decir que la luz de la historia pasa a través de la ubicación del sujeto que ha sido que ha concientizado su papel dentro de esos circuitos cerrados y a través de su concientización provoca la ruptura de estos puede refractar la historia la idea de refractar la historia ante la idea de que se posibilitan nuevas formas de reconstruir esos hechos o hechos que no habían tenido un contexto hasta este momento provoca lo siguiente el movimiento de Marina basado en su piel histórica la postula como centro de los circuitos que la habían limitado y encerrado no elimina por completo el circuito la imposición abre nuevos poros para construir flucos en este poder y en esta nueva identidad su lenguaje autónomo provoca una ruptura de los circuitos en la que permite el flujo de las historias que son representadas en ella la de todos aquellos que lo antecedieron y de los que están por venir finalmente es un entrar y salir ahora adquieren una justicia discursiva a través de la voz de Marina para que digan que los negros si apestan ella se convierte en unidad diversa un centro por el cual la historia cruza como una línea unilateral y es refractada hacia diversas direcciones revelando que la historia es un conjunto fractal de experiencias que van construyendo la misma a través de una identidad en constante movimiento por los espacios y por los tiempos el relato de Marina es el relato de la justicia discursiva ante el despojo de las voces que han sido silenciadas históricamente es nuestra condición líquida dentro de una sociedad que no se detiene y no se detendrá lo que yo considero una identidad oceánica muchas gracias muchas gracias continuamos con Tatiana García Mendoza y quedamos un poquito en Puerto Rico y un poquito fuera aislamiento dinámica de pertenencia y no pertenencia en el cano puertorriqueño y el bayú en el siena ok bueno esta es una parte de mi investigación de tesis que es asesorada por la doctora Margaret ¿nos escucha? este ok entonces yo parto de mi investigación desde los espacios en dos obras en un cuento que es En el fondo del caño hay un negrito de José Luis Rodríguez por todo bueno perdón de José Luis González que se ubica el espacio se ubica en Puerto Rico y de la película Beast of the Southern Wild que se ubica en una isla bayú ficticia en Luisiano estos son los espacios el de mi derecha es el caño es el caño Martín Peña en el cuento yo este yo analizo para empezar es este como se nos dan pistas para aquel lector que no es puertorriqueño de ubicarnos en el caño es algo muy muy recurrente se nos da un puente un caño una distancia a San Juan que donde están los muelles y del lado izquierdo tenemos la isla en donde se rodó la película pero que igual es este es el espacio que analizo en donde hay un bayú vemos que son espacios muy muy similares y para aquellos que no sepan que es un caño es un cuerpo de agua que deviene del mar muy bajo y el bayú suele ser un poco más más profundo de esta cita de Cubero de Contemporary Caribbean is represented as a place of interaction of histories narrative and identities from all over the world eliciting metáforas of networks and flow rather than clusters of Iceland on the margin of global experience yo tomo las metáforas de conexión y flujo que se forman puesto que son muy evidentes en ambas obras y entre los espacios yo los divido en sólidos y fluidos los espacios sólidos del caño son las viviendas que se configuran como islas puesto que se encuentran dentro de los cuerpos de agua y de igual forma hay algo que siempre en las narraciones queda como el otro lugar aquella parte que no visitamos pero que sí influye en el desarrollo de la trama tenemos el otro lugar del caño que son las zonas pesqueras y los pequeños comercios y algo que está aún más lejano que es lo urbano el puente que une a la casa con tierra firme y la casa que está dentro del caño en este más allá urbano es en donde los personajes tienen que acudir para poder ganar su subsistencia diaria ahí es donde se trabaja para sobrevivir y en el vallo tenemos un planteamiento diferente porque en el vallo la sobrevivencia la economía no es algo que represente un papel importante en el vallo hay festejos celebración y tenemos como espacio sólido las viviendas el punto de reunión de la comunidad que es donde se celebran las fiestas la escuela y un dique que separa esta zona el backtalk que así le denominan en la película de la zona industrial que es el que causa el conflicto a estas personas les ponen un dique y esto ocasiona que el agua se estanque con las lluvias y empiecen a haber problemas y intervenga lo urbano para poder reubicarlo son historias de desalojo ambas por ejemplo aquí tenemos el vallo y aquí tenemos el caño esta es una cita del cuento tenemos luego miró hacia arriba hacia el puente y la carretera automóviles guaguas y camiones pasaban en un destile interminable el hombre observó como desde casi todos los vehículos alguien le miraba con extrañeza miraba con extrañeza hacia la casucha enclavada en medio de aquel brazo del mar entonces estos son los límites que marcan este lo arrabal lo periférico lo que se encuentra dentro del caño sería esta autopista desde ahí se ve hacia abajo en donde se encuentra esa pequeña casa que ya se ve como lo otro y en el gallo en la película tenemos ellos se ven afectados por una política privada que pone un dique probablemente para este beneficiar a la zona industrial la ciudad industrial que se encuentra cerca y esto es lo que hace que el vallo se inunde que ya no puedan vivir ahí y en el caño también se nos se forman podemos ver en la imagen que así como se ve en la de arriba ese es un caño en medio se encontraría la casa entonces se forman micro aislamientos la casa se vislumbra como una isla dentro del caño que se separa del barrabal normalmente en Puerto Rico los arrabales se sitúan alrededor del caño no siempre es adentro del caño siempre son en los márgenes secos pero estas personas que viven dentro del caño llegaron tan tarde que ya no hay más espacio en los márgenes entonces tienen que vivir dentro se aíslan por lo tanto de lo que ya es periférico de lo que ya es arrabal y se distingue como vemos aquí por una de las un diálogo de una de las vecinas de la arrabal que dice pero los que llegan ahora fíjese tienen que tirarse al agua como quien dice pero bueno y esa gente de donde dentro habrán salido a mi me dijeron que por ahí por isla verde están urbanizando y han sacado un montón de negros arrimados a lo mejor son de esos vemos como las personas que viven en el arrabal se distancian de las que ya viven dentro del caño entonces se forma un doble aislamiento como un exilio de las personas que viven dentro del caño puesto que son vistos como el otro por los del arrabal pero también son vistos como el otro por las personas que pasan por el puente y también tenemos los espacios fluidos que serían las embarcaciones entre los espacios sólidos me parece importante mencionar mencionar que los únicos que no se mueven nunca son las viviendas las islas dentro del vallo y el caño todo lo demás siempre es cruzado por el individuo que habita el vallo y el caño el dique es destruido por los habitantes del vallo para poder intentar subsistir y que no sean desalojados y las carreteras que dan por donde pasan los automóviles que también son un símbolo de otra edad se ve desde arriba hacia abajo el caño también son transitadas por las personas que viven en él que las personas que viven en el caño tienen forzosamente que pasar por carretera para poder llegar a la zona de trabajo entonces también manejamos los espacios fluidos como las carreteras las embarcaciones las embarcaciones y el agua a través del agua se da un reconocimiento en el cuento puesto que nuestro personaje el negrito al final su final es trágico muere ahogado en el caño entonces entonces tenemos que es a través del agua que él también encuentra su final fatídico ¿no? y bueno para para concluir estas dos obras me parece importante fijarnos en los espacios porque denuncian estos desalojos de los cuales sufren los habitantes del vallo y el caño que son desalojos históricos inclusive había zonas de plantación en estos espacios donde se desarrollan las obras y la industrialización hace que regresen a vivir estos espacios pero ha avanzado tanto que siguen siendo desalojados como vemos en la cita que en Isla Verde están urbanizando y de ahí lo sacan existe una lucha continua por el tener una vivienda por el continuar aunque sea dentro del vallo dentro de la de la zona en donde según las políticas públicas no es habitable pero que ahí están ¿no? Muchas gracias a este la evolución del nacionalismo y laboral en Puerto Rico se extiende la transfiguración que se reafirma a partir de los costumbres conociéndose como Europa una identidad planteada y replanteada de distintos de distintos referentes culturales que se extienden en la isla bajo los constructos cambiantes que determinan por los distintos periodos históricos que mueldan a la isla para ser un híbrido podemos encontrar a la tradición española como un referente también en la cuestión africana pero teniendo en cuenta que dentro de la isla existe una amnesia colectiva intentando invisibilizar a varias ramas e intentando homogenizar las identidades esto comienza a partir de la globalización a partir desde la ocupación estadounidense bueno la aceptación de estado libre asesor que existe en Puerto Rico esta humanización termina excluyendo a ramas africanas en la historia de la isla sin tomar en cuenta los orígenes negros de la relación sin tomar en cuenta orígenes negros que se relacionan con características de dicha insula entonces tenemos el ejemplo del himno puertorriqueño la borinqueña una canción perteneciente al género danza hermana del danzón cubano e hijo ilegítimo de la contradanza esta desarrolla varias transculturaciones y termina siendo un híbrido entre la música y la poética puertorriqueña manteniendo de manera tácita la africanidad y quedando como remanente en el olvido después de los periodos de blanqueamiento o periodo en convertirse en estado libre asociado bajo la clase política dentro de la misma isla esta transición se ve afectada por los hechos históricos la canción se encuentra con una metamorfosis de la afrontillana y sus remanentes culturales que se van diluyendo en la hegemonía isleña la extrusión en el himno puertorriqueño se hace de dos maneras en la poesía que se canta y la música que la acompaña de dicha forma se encuentran tres lecturas a la canción el cuerpo que en sí es la borinquenia la poesía que en sí es una estierra de blanqueamiento y la hibridez en la música que la acompaña dicha obra es el ejemplo de una exclusión pero conservando de cierta manera la resistencia a la piel entonces la afrodescendencia se ve incorporada a una lectura de la música que se caracteriza por la rítmica pero excluyendo pero excluye también en cierta parte a los poetas creando un organismo sustentado por la ignorancia de los orígenes de la bomba africana que está incluida dentro de la canción y que solo recuerda el estereotipo remarcada por poetas como por ejemplo Apález Matos podemos encontrar tres versiones de letra una original que se llama La bellísima trigüeña de Félix Astol que por pues en el tiempo no la voy a mostrar también podemos encontrar otras dos que existen Lola Rodríguez de Tío que es La Borinquena que es de 1868 y de Manuel Fernando de Juncos igual titulado La Borinquena de 1903 ambas adaptaciones de los poetas entran en función en el uso estratégico de los movimientos sociales acontecidos en diferentes épocas el primero el Lola Rodríguez de Tío se ve influenciado por el descontento junto a los principios de la independencia que se iban generando dentro de la isla y el segundo es una respuesta a la aceptación de ser un estado libre social entonces la canción se reutiliza en distintas maneras a la original siendo una serenata originalmente llevándonos hacia atrás hacia Félix Astol entonces Lola Rodríguez de Tío se detiene en un análisis a la situación del pueblo excluyendo históricamente a la población negra dentro del canto junto con un concerniente interés hacia lo declarado como antillano los hechos utilizados en la canción van desde el uso del campesino hasta aprovechar la palabra borinqueño como si fuesen nativos de la isla en una manera patriótica y reafirmar el significado con los contamientos de José Martín vinculando el paralelismo entre ambas islas leamos despierta borinqueño que han dado la señal despierta de este sueño que es hora de luchar a ese llamar patriótico no arde tu corazón ven no será simpático el ruido del elección nosotros queremos la libertad y nuestros machetes nos la darán y nuestros machetes nos la darán vámonos borinqueños vámonos allá y varias veces se repite a referirse como borinqueños se apropia de la identidad de la isla como antillanos como antillanos que la habitan haciendo un elitismo criollo y extrayendo a las demás clases dentro de las resoluciones de la jerarquía política apropiándose claro de la identidad como si fuesen pueblos originarios o sea como si se refircieran a ellos como taínos de la isla la lucha patriótica es más como una batalla del criollo blanco por las inconformidades de su propia autoridad se explota a la imagen del jíbaro como simbolismo específico en la isla y su figura se realza como un sinónimo de lo boricua el manifiesto a la identidad marginaliza al negro y se estereotipa desde la perspectiva blanca se impone al jíbaro como una identidad simbólica nacional del arquetipo de lo boricua el jíbaro boricua solo da un resquicio durante el canto nacionalista el personaje se muestra como un ser dormido despierta a borinqueños el cual se inculca a la inclinación revolucionaria desde la influencia cubana que fortalece dichos lazos entre ambas islas utilizando la idea de José Martí de Nuestra América al ser un pueblo que tarda en reaccionar ante corrientes independistas para un bien que debe discutirse sobre un propio autoconocimiento la sociedad puertorriqueña lleva a distanciar raíces negras en la poiesia de la identidad solidifica la marginalización al generalizar el canto común de todos los habitantes de la isla defendiendo los mismos intereses que favorecen a un solo grupo la similización implícita de las ramas africanizadas se descarta en la letra de la canción pero no en las figuras musicales que la contienen la llamada y la respuesta se mantienen presentes durante el canto convirtiéndola en una danza híbrida al igual que el uso de la idea de la superioridad de la clase dominante como un tipo de idea hacia el recurso que utilizan la voy a cantar despierta por imperio que has dado la señal y en ese momento responde la música tarara 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 despiértate ese sueño que es hora de luchar y se responde a sí mismo a ese llamar patriótico y se continúa la versión la versión del otro lado la versión de Manuel Fernández juntos se distancia de la ideología de Rodríguez del Tío pero porque este cuestionamiento al uso del poema de la poetisa se ve dentro de un periodo histórico específico dentro de la revolución cambiando en sí esa anexión a Estados Unidos que quiere Manuel Fernández juntos en 1903 se crea una homogeneización que traspasa y solo afecta de manera radical dentro de la letra porque en sí se mantienen ciertas partes de la música bueno se mantiene prácticamente toda la música solo se cambia la letra el himno se transforma transforma a Puerto Rico en una imagen hegemónica y se ve sustentada por el gobierno que da valor a la comunidad extranjera haciendo el énfasis a la influencia europea se convierte más a un canto turístico al realzar las partes exóticas en el transformo e ignora los hechos históricos y se ve influenciado por las políticas estadounidenses la canción ritualiza la isla y la convierte en el cuerpo exótico que la transmuta en un objeto sumiso desarrollado desde la mirada occidental claro citando a Laura Muñoz desde su visión de los viajeros a finales del siglo XIX y siglo XX abro cita para los viajeros que hicieron su recorrido en las primeras décadas del siglo el Caribe representa el paso de un mundo que se resistía a dejar de ser el del imperio español a otro que tenía marcadas diferencias abro cita convirtiendo la isla en un recurso de atracción para las potencias que quieren apoyar a partir del exótico como un mosaico cultural leamos leamos la siguiente parte la tierra de Gorin en donde nacido yo es un jardín florido de mágico esplendor un cielo siempre nítido le sirve de docer y dan arrullo la cirón las olas a sus pies cuando a sus playas llegó color es la mollena y repite varias veces al transformarse al cambiar de un canto de independencia hacia un canto de aceptación hacia un estado libre asociado encuentra un ruido un choque de significados que se van interfiriendo al adentrarse en la melodía se intenta inducir al anuncio colectivo a partir de cambios de la mayoría estable la modificación es que se crea a la denominación claro veamos la parte de a sus playas llegó Colón estamos llenos de denominación se somete a la puertorriqueñida y lo prácticamente objetiviza a la isla y lo crea en una intención turística claro esa relación e identidad con los movimientos que ocurren en los nacionalistas se ven en una forma repetitiva entre la construcción y la memoria boricua se juega con el recuerdo para tornarlo en una respectiva diferente se reitera la ideología entrante a partir de los norteamericanos la boricuena profundiza sus lazos de la memoria colectiva la música y la poesía se entrelazan como raíces que crean el discurso de la nacionalidad de dicha canción se crea un lenguaje interdisciplinario en la revolucionaria de los caribeños podemos ver entonces citando a a a Benítez Rojo al metarritmo el metarritmo el metarritmo en sí es un cuerpo el lenguaje el arte la literatura el baile la música todo eso son músculos cambia uno y se convierte se mueve lo demás entonces si hay un choque ideológico el cuerpo el metarritmo ya no se podrá definir de la misma forma se cambia ya no es exactamente lo mismo esto profundiza los lazos de la memoria colectiva si algo cambia cómo va a repercutir con lo demás entonces el metarritmo se asemeja a la forma de narrar las identidades encontradas dentro de los parámetros similares de los mares narradores con variantes la musicalización de la bolinqueña denuestra el uso de la piel que le da el origen de la hegemonía un blanqueamiento que descentraliza el ritmo como central y utiliza la melodía como una nueva epidermis que cubre al puertorriqueño dicha ideología plantilla destaca a partir de esos músculos a partir del lenguaje arte literatura y báilbo que le integran entonces el poema se modifica para coordinar la idea que utiliza el gobierno anexionista de Puerto Rico y enfrenta a dos metarritmos dos piedes que encuentran la subversión de temas y convergen en el contrapunto simbólico las diversificaciones del metarritmo hacen que dos temas choquen esto que era ejemplificado dentro de la partitura podemos ver en la partitura extracto de Quintero falsa sabor y control el extraje de ahí podemos ver la melodía que es la parte de arriba donde está la letra despierta borinqueño que es la figura rítmica en sí puesta dentro de la melodía que es de la bomba el acompañamiento la que crea armonía en sí es una parte que debería ser tocada por un cuatro puertorriqueño y el ritmo es en sí una influencia cubana el danzón cubano a partir de las claves esta nostalgia se intensifica al ejecutar el ritmo tradicional y al ser un símbolo que se encuentra con distintos temas que se contradicen llega a la fragilidad identitaria se marginaliza al género danza para crear músicas campesinas la borinqueña entra en conflicto con la hegemonía y solo se refiere a la canción como un himno aquiliano estas interpretaciones oficiales aumentan la cadencia para intentar ocultar la rítmica africanizada y es en otros performances donde se manifiesta la africanidad en la canción podemos encontrar diferentes versiones de la misma borinqueña entonces esta relación entre letra y música enriquece las identidades que construyen la puertorriqueanidad la fragilidad de los significados de la borinqueña se ven instituidos por la nacionalidad post-revolución se lee a Puerto Rico como un cuerpo que duda a partir de la identidad oficial que se le inculca mientras que la prevencia negra se excluye e intenta integrar estándares que no sean hostiles al extranjero a partir de la amnesia la aplicación del movimiento biológico fractura la isla en distintas identidades que se profundiza y enlaza con la poesía y la música que caracterizan a la isla muchas gracias muchas gracias a ver cerramos como ya mencionó la guajira literaria de Gabriel García Márquez y utilicé de referencia para ese trabajo el cuento de la increíble triste historia de la carne de la héndira y de su abuela reservada entonces empiezo mencionando que América Latina como espacio histórico y cultural se ha enfrentado a diversas situaciones desde su conquista la historia de esta parte del continente americano ha hecho que personajes como Gabriel García Márquez se interesen en hablar ante esta toma de conciencia le vuelvo a expresar que ese será el medio que pueda poner fin a una historia de acumulaciones de suposiciones el cual puede impedir que tal situación de conquista y dominación siga existiendo García Márquez al igual que muchos autores de algún latinoamericano siempre se van a basar en esta parte del histórico de América Latina para poder incluirle en sus narraciones por eso esta obra de marquilla fantasía que envuelve sus textos hacen que la realidad de nuestro contexto histórico contado por el autor sean estéticamente interesantes para los lectores de su obra quienes tal vez no se percatan que están ante un relato histórico Haley White menciona que para escribir la historia de alguna disciplina académica o ciencia se tiene que estar preparado para hacer preguntas él en su libro el texto histórico como artefacto literario estudia cómo la historia puede funcionar como un texto literario yo utilizo este texto de White para hacer como darle la vuelta y ver este texto literario cómo puede funcionar a mí como un texto histórico porque me llamaba demasiado la atención ciertos elementos que figuraban en el cuento y que mayormente no se enfocan tanto en él o lo dejan muy rezagado a partir de los supuestos que aborda White en el cuento de la candidatura me permite indagar en esta analogía que hay de la relación con el cuento lo literario con histórico y cómo García Márquez lo explota y la manera en que García Márquez se convierte en el historiador que no sólo recupera hechos históricos para recrearlos sino que también auspicia la memoria histórica a través de esa estética literaria él lo retoma pero no simplemente como algo que pueda engalanar su obra sino algún motivo por el cual él lo está utilizando White utiliza un término que se llama imaginación constructiva que el autor en este caso García Márquez va a complementar los registros históricos de un espacio geográfico que le permite crear un texto cuyo contenido rescata elementos de un contexto histórico colombiano este término de imaginación constructiva es que White menciona que los historiadores tienen estos hechos históricos que han recolectado y que al final el historiador le tiene que agregar algo para que nosotros podamos tener esos textos históricos que leemos siempre el historiador le tiene que agregar algo de él entonces esto yo lo utilizo para que en el caso de García Márquez el ordenador de García Márquez está haciendo la función de un historiador también cuando va a escribir un texto histórico por su parte María García menciona que para representar la realidad de los discursos históricos es indispensable la imaginación el cual se convierte esa clave para la realización de la realidad latinoamericana por ello los autores del realismo mágico usaron como base este discurso histórico que les permitió encontrar un espacio tópico en el que el lenguaje tiene una función reconcultora de la historia pues el retrocruzamiento que proporcionan las técnicas narrativas y los discursos recorporados en esta visión de la historia promocionan a la lector una concepción alejada de todo el antivismo iconoclasta y su propósito es contar la historia de América a partir de la concubulación de seres y asombramientos librarán premio con histórico como por ejemplo la anciana y esa soledad considerando lo dicho hasta ahora lo que se abarca en los siguientes párrafos serán breves preparaciones históricas basadas en algunos elementos identificados en el punto de la cana y la herencia de manera que el texto analizado me permite encargar en la historia de un determinado espacio geográfico social y cultural del país de origen del autor es por ello que el texto literario que se presenta se ha interpretado como un artefacto que sirve para conocer la historia para iniciar con la identificación de los elementos históricos me fue preciso conocer el lugar donde se desarrolla el relato García Márquez siempre menciona la soledad del desierto y el desierto y todo se desarrolla en el desierto pero dicho el lugar de la narración es el testigo de todos esos acontecimientos tristes increíbles todo lo que le va pasando a Arendira junto a la abuela tiene que ver con el desierto pero nunca menciona específicamente de qué lugar pero si nos da indicios para poder identificarlo como lo son sirva de ejemplo las bacherías menciona el acercamiento que este lugar tiene con Río Hacha y en el espacio geográfico que está cerca de la isla de Aruba ahora si a todos estos elementos nos ubicamos en un mapa podemos notar que está hablando de la Guajira colombiana de todo este territorio de Colombia es donde se desarrolla la historia de los personajes por lo que refiere este espacio en la Isla de Guajira es un territorio interdependiente a la región canimeña de Colombia esta se encuentra ubicada en la parte norocidenta del continente sudamericano al norte de Colombia y este de Venezuela su extensión es de 13.000 kilómetros cuadrados aunque en gran parte de la población estaba marcada por la conformidad de los pueblos indígenas que han sido conocidos mundialmente como se sabe uno de los primeros grupos de rebeldes en la tierra de Indias muchos después sabríamos que dicho cabo es genia o se da por donde las armas de los mayús muertos recorren el camino hacia su última morada en el mundo del marco dicho espacio es como un trasfondo de misterio y abuso situación que se ejercida por la política corrupta que se ha impuesto en la región la cual ha hecho que los mayús sean víctimas de abuso en su propio territorio por ello la idea de una huajera inhabitable se ha tenido desde la colonia pues el territorio se consideraba como un inmenso espacio vacío que jamás pudo ser controlado con el Estado por una parte debido a las buenas condiciones climatológicas y a la locura de sus indígenas y por otra la ausencia de minas de oro y plata lo que hizo que el Estado colombiano nunca se interesara en la región en contradicción a la condición del programa que se encuentra desde la guajira actualmente si nosotros huy, la voz de noticias parte de mi investigación me llevó a tener que leer notas sobre esta parte de Colombia que siempre lo tratan de mostrar de una manera de ver a la huajira y que viértete en la huajira y en la huajira todo lo que es mar y diversión y las dunas de arena y viértete luego vemos otras ruralidades que narran donde hay amor en la huajira las casas de agua donde muchas veces las madres tienen que recorrer kilómetros para poder llevar a sus hijos a un médico y muchas veces se les muere en el camino y el gobierno no hace nada por dar solución a todo esto que toda esta problemática que se desarrolla en la huajira pero aún así nos venden una imagen muy exótica del lugar a pesar de eso el pueblo de Lesboyuz históricamente mantuvieron resistencia primero a la colonia luego al estado y se trataron de mantener renuentes a que ellos llegaran a invadir su espacio ellos están trajidos bajo ciertas reglas que posteriormente pues el estado como que se los acepta pero aún así bueno aceptamos que si puedas desarrollarte puedas seguir tu cultura milenaria pero tú tienes que estar con nosotros o sea todo es muy te vamos a poner estos la palabra te vamos a poner estos nosotros te vamos a poner las pautas para que nosotros te podamos aceptar entonces García Márquez retoma todo esto en el cuento lo logro observar en el cuento y yo identifique tres elementos que van a ser el religioso el político y hay uno que es el cultural y social con los contrabanistas empiezo con el religioso en el cuento de la calle de Etnia cuando la abuela se quiere internar en el desierto ella pregunta por la ruta que siguen los contrabanistas en respuesta a ello un conductor le responde que el desierto es territorio de misiones y por ende de misioneros lo cual nos aproxima a este ámbito religioso que hay dentro del espacio las misiones evangelizadoras en la Guajira históricamente ven encomiendas para la conversión de los pobladores de la zona es por ello que el proceso de evangelización de la comunidad muyu entendida por los padres capuchinos desde el periodo colonial ha tenido por lo largo de tiempo diversas finalidades primeramente su integración al estado colonial luego al republicano y finalmente al estado nacional García Márquez utiliza todos estos elementos históricos de como los capuchinos estaban cazando a los indígenas para de alguna u otra forma convertirlos ya sea en fuerza basados en chantaques y en la creación de ofelinados si nosotros vemos como ejemplo el cuento de la cándida de Eréndira los frailes están en un camioncito capturando indígenas guayú para convertirlas o estamos usando una manera de que ellas puedan obligar a sus esposos a casarse ya sea en medio del embarazo otros elementos que hay es en los bautizos cuando los frailes logran atrapar a Eréndira la misión de la abuela es sacarla de un ofelinato entonces ella le pregunta a un niño que ve que va a ser su primera comunión dice ¿cuánto te pagaron? mi niño le dio la cantidad bueno los padrecitos me pagaron tanto para que haga mi primera comunión y la abuela bueno te doy el doble pero cásate con mi nieta entonces lo religioso ahí es más como algo económico algo que un chantaje de bueno ¿qué te puedo dar? ¿qué te puedes dar? para que esto pueda funcionar García Márquez se lo retoma porque bueno se ve como lo que practica la religión no es muy algo con lo que históricamente ha sucedido y como hacía Marquez lo retoma otro de los elementos es el político aquí hay un personaje muy interesante que es el senador Néstimo Sánchez en el cuento que tiene otro cuento dentro del libro de la iglesia de la cándida de la cándida de la cándida que es puente constante más allá del amor y en ese cuento el senador hace todo un carnaval en Aguajira para que puedan votar por él le mencionan como él lleva barcos de papel árboles mariposas que mientras él está dando su discurso lo demuestra y toda la gente se le presta en donde que él sí nos va a dar el cambio que necesitamos pero luego después al final es solo un portal ahora en la política de Aguajira como les había mencionado la política está muy ausente el estado y el gobierno colombiano se encuentran muy ausentes en la zona entonces eso me lleva a lo otro que es la relación con los contrabandistas para los Bayú y para los habitantes de la zona el contrabando es una actividad que ellos no lo ven como algo malo porque ha estado en ellos durante años entonces ellos lo perciben como algo de su entorno lo cual para el estado colombiano no es así lo cual ha creado ciertos conflictos porque bueno el gobierno nunca supo ponerle unos límites o cómo controlar esa situación lo que hizo que bueno si vemos el territorio desde la Aguajira pues tiene muchas ventajas tiene entrada por mar por tierra tiene la sierra nevada entonces hay maneras en las que se pueda dar el contrabando de manera que como les mencioné es una actividad totalmente no legal pero para ellos está normalizada tan normalizada que en el cuento de la Cándida de Heredia cuando la abuela siempre está existiendo por estas zonas por esos territorios de contrabandistas y todos me dan la respuesta que los contrabandistas no existen que esas zonas no existen que esos caminos no existen lo cual me lleva a pensar bueno García Márquez está retomando esto que ocurre realmente en la Guajira si les digo por el contrabando a ellos no saben qué decir porque para ellos es una actividad normalizada entonces es normal que me encuentro cuando la abuela pregunta por estas zonas de contrabando y le digan señora esto no existe pero porque mi actividad es total para mí es totalmente normal entonces lo que usted está buscando esa palabra para mí no está lo cual se contrapone con todo lo que García Márquez está poniendo porque al fin y al cabo el cuento se trata de una niña con la que se está apostando en todo se está prostituyendo una niña se mantiene impune lo que la abuela hace con ella recurre al senador Bonésimo Sánchez la abuela para que le dé la carta de que ella es una persona de buena fe para que los religiosos la puedan liberar y el senador si te la doy vemos como la religión funciona ahí la abuela bueno te pago tanto si los tranquilizadores te pagaban 12 veces pues yo te pago 20 pero casi te comí esa es la forma en que los religiosos funcionan en la zona y lo político es su ausencia y si está ahí cómo está funcionando en base a qué está funcionando todo todo esto político para los religiosos que al fin y al cabo ellos son los del medicados y pues eso sería todo por mi parte algo rápido pero no me daba tiempo de leer así que espero que hay ensayos y no lo explique gracias gracias Gracias.